Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Paquita, la del barrio, con la canción Rata de dos patas. Esta es una sugerencia de una suscriptora llamada Elizabeth, de la Ciudad de México, que me dijo, un día que estés un poco bajón, que estés un poco triste, que estés un poco desanimada o con dolorcito de cabeza, acordate de esta canción, Paquita, la del barrio, Rata de dos patas. A mí me suena esta canción, se ve que acá en Argentina sonó. Así que bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, porque igual yo no la tengo en el canal. Así que vamos a ver quién era, o quién es, Paquita, la del barrio. Paquita, la del barrio. Nombre de nacimiento, Francisca Viveros Barradas. Apodo, la reina del pueblo y la guerrillera del bolero. Nació el 2 de abril de 1947 y tiene 75 años en Alto Lucero, Veracruz, México. Su género ranchera instrumentó la voz y su tipo de voz contra alto. Ya con esto podemos ir directamente. Vamos a ver qué nos transmite Paquita, la del barrio, Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero. Perdón, perdón. Rata inmunda, animal rastrero. ¿Qué le va a cantar una rata? Escoria de la vida, adefesio mal hecho. ¿Perdón? Infra humano, espectro del infierno. No, 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 no. Esto no se lo está cantando un ratoncito, no, Mickey Mouse no se lo está cantando. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno. Sí, yo ya de alguna novela me parece que lo pasaban en algún pedacito de alguna novela. Por eso lo tengo escuchado. Claro, por los adjetivos calificativos hacia la otra persona. Es una catarsis tremenda que está haciendo esta mujer. Ay, quiero escuchar la voz. Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Cuánto daño me has hecho. Hermoso vibrato tiene la señora, pero pobrecito, ¿qué dijo? Maldita sabandija, ay Dios mío, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Te odio y te desprecio. Fíjense cómo marcó el odio ahí, ¿no? Te odio y te desprecio. Esa tiene una voz muy particular. Quiero oírla un poco más porque tiene una voz como rasposita, como estridente. No sé, no la quiero calificar todavía. Rata de dos patas. Ay, qué vibrato. Rata de dos patas. Es tuan, es una voz nasal. Rata de dos patas. Claro, rata de dos patas. Al hombre le está hablando. Dios mío, qué letra. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Ay, con qué dolor. Porque un bicho rastrero. Fíjate cómo parecía que iba a terminar y no. Porque un bicho rastrero. Aún siendo el más maldito. Comparado contigo. Se queda muy chiquito. Aún siendo el más maldito. Yo pensé que ahí terminaba. Comparado contigo. Otra vez siguió. Se queda muy chiquito. Y ahí cerró, ¿no? No sé si es la aspiración exacta porque no, no. La tengo oída. No voy a mentirles. La tengo oída. Pero porque la pasaban en alguna cola de... Se dice en las colas de las novelas. Es al final de una novela. En partecitas de las novelas de acá. En las novelas románticas que pasan en la televisión. Porque, claro, es una canción para dedicarle a alguien. Es genial. Pero, Dios mío. Hay que componer algo así. Y lo está contando con tanta énfasis. Es un agudo bastante nasal. Le dice... Te estoy hablando a ti porque un micho arrastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, insiste, insiste, insiste. Vos fíjate, lo está comparando con una rata. Y así todo es peor que una rata. Le está diciendo eso con una paz. Ella está parada ahí, hablando desde su dolor. Desde su dolor. Es impresionante esta mujer. Maldita sanguijuela. Ay, perdón, perdón, perdón. Que me reí. No me tengo que reír. Porque ella está hablando desde el dolor. Pero no me imaginé. Maldita sanguijuela le mandó. Sanguijuela. Son esos bichos que te sacan la sangre. Como que le chupan la sangre. Ay, qué bárbara. Maldita cucaracha. Ay, ay, ay. No, no, no. No me maté esta mujer. No me tengo que reír. No me estoy riendo. No. No, pobre Paquita. No. Sí, es verdad. Son sanguijuelas y cucarachas. Más fea que una cucaracha. Que infectas donde picas. Más fea que hieres y que matas. Alimania. Ah, hablado. Yo ahí pensé que iba a ser Alimania o algo así. Alimania. Lo dijo hablado. Voz hablada. Impresionante, Paquita. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Todo habladito. Ahí que dijo. Es tremenda la letra. Me da esta cosa repetirla. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Y lo dice con dolor. Vos fíjate que no pone cara de risa como me pasó a mí cuando dijo cucaracha que me dio risa o esas cosas. Eso lo está hablando desde el dolor. Está diciendo palabras que por ahí a uno le causan gracia o a otros le puede causar. ¿Qué está diciendo esta mujer? Y ella sin embargo lo está diciendo tan desde el alma, lo está interpretando tan bien, que realmente te lo haces cuando vos la miras a ella, no te causa gracia. A mí me dio gracia porque estoy leyendo la letra. Entonces como estoy leyendo la letra me desconcentro de su cara. Pero si vos la miras a ella no te da gracia porque está hablando desde el dolor. Aunque está diciendo cosas graciosas, lo que está transmitiendo es dolor de todo el mal que este hombre le ha hecho, que le ha dejado puro dolor en su ser y lo está escupiendo, lo está diciendo en palabras para que no le quede dentro. Eso es lo que me transmite. Más vale decir más vale afuera que adentro, más vale que te lo digo en la cara que que me quede como resentimiento dentro mío. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Y ahí es todo Belting, toda voz de pecho porque es toda voz media, ¿no? Pero está enfocada la nariz. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. incluso hace un gesto nasal hace un gesto que hace los ojos chiquitos y frunce un poco la nariz y entonces queda como más un gesto dolorido porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito muy chiquito y el infierno que dijo porque está hablando y lo tengo notado me estás haciendo inútil hiena del infierno hay pero que vuelvo un poquito atrás porque si no no le voy a entender es voz hablada esto voz de relato ni siquiera cantada de voz hablada en él es muy difícil eso porque si te se te traba la lengua queda mal y yo soy muy de trabajar me cuando hablo por ejemplo y ella en el medio de una canción una cosa es cantar otra cosa es hablar en el medio de la canción no podés trabarte cuando estás hablando es un relato es una poesía en el medio de la canción bueno esta es una posición poco no agresiva pero un poco e intensa vamos a decir maldita sanguijuela maldita cucaracha yo ya no me río la primera vez si me dio gracia ahora ya estoy con la mano en el corazón diciendo pobre mujer que infectas donde picas que hieres y que matas atrás hay este primer día de los instrumentos están sonando trompetas está sonando algo como de percusión como esos tamboriles no sé si serán tamboriles obviamente no sé yo se debo el perdón soy cantante no no lo instrumentista pero si son instrumentos de percusión eso lo escucho maña culebra ponzoñosa que se ha hecho de la vida te odio y te desprecio impresionante la cantidad de gente rata de dos patas y ahí lo mordió rata de dos patas fíjense que hizo eso ahora me ha quedado doliente la cabeza ay mi migraña maldita te estoy hablando a ti violines rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito que hermoso vibrato tiene ay mira como marcó a la gente que impresionante como le marcó que era el final de la canción una genia paquita me encantó me encantó no es una canción graciosa no es una canción graciosa es una canción sorprendente eso sí es muy dolorosa ella la interpretó de manera dolorosa lo que pasa que uno obviamente al ponerse en este al al ponerse en el lugar de ella lo siente lo siente pero al leer la letra y al escuchar la letra te da gracia porque por ahí no esperas no es cierto ese tipo de de letra en una canción entonces maldita cucaracha por ejemplo yo cuando escuché maldita sanguijuela maldita cucaracha no me dio más que risas porque no esperaba que en una mujer tan con esa presencia tan divina tan amorosa esperas solo flores y cosas hermosas que salgan de esa boquita tampoco son insultos son palabras fuertes que utilizó para hacer catarsis y hablar de una historia de amor fallida y realmente se sacó todo de encima de lo que le hizo este hombre a ella y eso lo hizo de una manera con mucho dolor mucho dolor a mí me transmitió mucho dolor paquita y que comparó a él al compañero que tuvo con una rata y con muchas cosas más no sólo con una rata de dos patas sino con culebras con un montón de cosas que no eran para nada bonitas para que se diera cuenta el dolor que sentía por él como quedó después de él la verdad que bueno muchas gracias elisabeth la verdad que no imaginé si es verdad que conocía algo en mi mente me venía a la mente algo la melodía la ley algo había y era por haberlo escuchado en alguna novela de la cara de argentina pero no no podía la verdad recordar absolutamente nada porque hace muchos años de esto no sé ni de qué novela sería pero claro obviamente levantan este tipo de canciones obvio que sí habrá sonado un montón más en el momento que estuvo en auge esta canción seguro seguro habrá sonado acá un montón yo por ahí estoy muy inmersa otra vez me ponía también como no conocía aún una canción creo queda de residente y no yo estuve inmersa muchos años en el teatro musical disculpen no es pecado no conocer una canción se enoja mucha gente a veces por cosas que no conozco disculpen no puedo saber todas las canciones de todo el mundo sería ilógico igualmente no es pecado no conocer una canción porque bueno yo conoceré muchas otras que ustedes no conozcan es imposible conocer todas las canciones y menos mal que no las conozco porque es lo lindo es conocerlas es lo más lo más hermoso que te puede pasar en la vida conocer nuevas canciones más bello así que bueno espero que les haya gustado mi reacción que la verdad no pensé que iba a ser detallada y fue recontra detallada porque tenía que leer todas estas barbaridades que se decía si les gustó tu que suscripción al lado campanita les les deseo que estén muy bien que sean felices y un beso enorme hasta la próxima reacción chao